Hoy me encuentro también en mi viejito Mac mini del año 2012 en Zorin OS y bueno si ayer vimos tres métodos para grabar el escritorio de linux pues con aplicaciones que no consumen tanto como bs evidentemente hay más de las que no de las que nombre yo nombre las que más o menos recordé pero existe poco screen existe también una que se llama gpu record o algo parecido green no recuerdo pero también me lo dejaron los comentarios del vídeo ayer podéis revisarlo pues hoy quería comentar también pues algunos métodos algunos métodos para enseñar la webcam en el en el escritorio en linux cuando grabamos el escritorio por si no queremos no podemos o no nos viene a usar bien o bs estudio porque el equipo no lo soporte porque simplemente no nos apetezca usar bs estudio pues tenemos otras formas de mostrar la webcam flotando en el escritorio así cuando hagamos nuestro tutorial o nuestro juego lo que queramos salir a enseñar la cara el hocico lo que queramos en la webcam así que venga vamos al lío existen algunas aplicaciones con interfaz gráfica y otras vía terminal usando por ejemplo mpv usando por ejemplo mplayers usando por ejemplo ff play así que yo voy a mostrar algunas yo sé que sistema cámara no sé qué no sé cuánto chis lo dejé no me cámara de que no me voy a usar enfocándome a la ligereza es decir voy a enseñar perdón enfocándome a la ligereza lo que decía aplicaciones que no consuman mucho y que sean indicadas pues para esto que estoy no para equipos antiguos que no soporten aplicaciones que consuman muchos recursos la primera es conocida por todo el mundo yo la he sacado mil veces y la seguiré sacando se llama gucbio gucbio está en repositorios de cualquier distro que se precie y nada más abrirla ahí la tenéis ya veis que es una cámara real que no es una fotografía gucbio estoy enfocando a toda la mierda que tengo el ventilador y a todo el cableado y gucbio pues nos da aparte de para mostrar la webcam lo que yo hago es minimizar por ejemplo esto las preferencias y viejo solamente la ventana pero aparte de enseñar la webcam también se puede grabar vídeo y se puede grabar audio ok en vídeo pues tenemos para cambiar resoluciones por ejemplo fijaos cuánta cosa de 1920 dependiendo de tu cámara las resoluciones aportadas pues bueno pues para grabar escritorio mayormente yo suelo usar o las 640 x 360 o la 432 x 240 aparte de gucbio pues también podemos aplicar efecto espejo para que voltee la cámara bueno que se poner muchos efectos pedazos no sé qué invertido half mirror etcétera no y también pues tenemos la opción de gucbio de brillo contraste saturación cambiar los ácidos de frecuencia de la cámara para ésta lo ideal sería en 50 y bueno todo el foco la frecuencia el zoom por si queremos acercar más la imagen o no es como yo por ejemplo para que no en mi caso para que no abra el plano la cámara para que no enfoque toda la mierda que tengo mi habitación lo que hago es que le doy zoom para que me se centre en mi cara y así no no enfoco no abro el plano y no se ve toda la mierda que tengo esto es la que no hace todo el mundo y bueno yo la suelo usar para eso para mostrar la cámara luego tuvo agarras aquí la podemos ver donde quieras esta sería una una opción en otra opción la dejó un compañero hace tiempo en otro vídeo de soren en este vídeo que de hace un mes le puse sobre no ese 17.1 a mi viejo mac mini de 2012 y os cuento la experiencia y abajo en los comentarios al fondo el compañero hello code linux aparte me dejó también lo como explicaba en el vídeo de ayer no una línea para grabar la pantalla con ff mpg aunque hay que también he tomado desde aquí también le doy pues créditos porque he tomado también algunas cosas de su línea y para y para ver la web scan también me dejó otra línea usando ff play que está en ff mpg y todo el tema la vez por aquí ok así que gracias hello code linux yo la tengo ya por aquí un documento de texto y sería esta aquí pues bueno esta no perdón perdón está arriba está arriba ff play usando pues v4 l2 ya sabéis el driver para agua scan en linux y aquí tenemos la posición en pantalla que esto ahora explicaré y la el tamaño pues el tamaño se pone aquí en este caso 320 x 240 y yo pues también he puesto este para hacer pruebas 432 x 240 vamos a usar la línea arriba que es la que me mandó el compañero original copio abro una terminal ok abrimos una terminal esta misma de thorin vamos a pegar y ya está y aquí le damos a intro ok y aquí vemos ya como la cámara está además sin bordes porque la orden venía la orden venía no bordes veis aquí no bordes y always on top es decir que siempre estaría por encima de las demás aplicaciones no no las tapa esto como os comenté sale aquí porque indica la posición del escritorio que sería esta 1950 en 600 pero se puede mover el cuadrito simplemente pulsando la tecla la tecla windows del teclado pulsada y la agarráis con el puntero del ratón a ver si yo consigo estar pulsada la agarró y lo puedo mover con la tecla windows pulsada puedo mover el cuadrito donde yo quiera ok ya está veis que es una es una imagen de vídeo no es una fotografía esa sería una opción usando ff play tienes que tener evidentemente la terminal abierta minimizada la minimiza y si no hay ningún problema con dejarla así y ya estaría si queréis terminar pulsáis con el cursor del ratón en el cuadrito le da esa tecla q pero en unos segunditos y sale el proceso y ya estaría ok así que gracias al compañero hello code linux siguiente opción la tomo de la wiki de ars con m player m player tenés que tenerlo instalado evidentemente sudo pt install m player aquí tenemos varias formas tenemos para grabar para mostrar la la de esta la cámara etcétera y nos tenemos que fijar en esta por ejemplo abajo que sería para mostrar la webcam sin grabar sin hacer nada simplemente mostrarla yo copio esto y bueno lo pego por aquí aquí veis perdón aquí veis m player tv tan 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 el driver v4 l2 la anchura y la altura 640 por 640 por 480 y los frames pues como 15 son poquitos aunque sea para enseñar la webcam yo le voy a poner 30 frames porque esta cámara tampoco llega muy lejos así que le voy a poner 30 frames que es lo máximo de esta cámara y le damos a intro y ya está aquí la tenemos aquí tenemos él a esa resolución hola hola saque bola y aquí estoy yo y veis que la que la de esta es la imagen muy nítida le podéis cambiar la resolución se llama chica más grande inclusive se puede agarrar esta ventana y se va cambiando veis la terminal como cambia porque es ajustable además es compatible creo 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 si abrimos la aplicación de cámara controls que está en flash pack que me era control que yo la uso también mucho creo que es compatible creo por ejemplo para tocar la cámara en tiempo real es decir yo le aumento el zoom y veis como en el cuadrito de la terminal con m player aumenta el zoom yo le cambio el color por ejemplo a brillo a brillo le cambio a brillo le cambio a vibrante le cambio a forest corre forres corre el cambio a glace y veis que es compatible es decir tener la cámara abierta con m player puedes usar cámara control para tocar pues saturación no sé que aquí tenéis todo lo que lo que nos da por ejemplo lo que nos da cámara control ok pues ya veis cerramos aquí aquí podemos cerrar directamente con la x estaría aquí en m player la ventanica y ya lo tendríamos siguiente opción con mpv sudo pt install mpv mpv pues para mostrar nuestra webcam aquí tenemos que es para tomar un pantallazo no para mostrarla pues sería yo creo que sería esto aunque luego vamos a ir a la web de documentación de mpv que tendremos otra cosa mucho más completa copiamos la línea aunque totalmente le da a seleccionar todo qué mala suerte y ahora me he ido madre mía venga aquí vamos a copiar y perdón como estoy copiamos la línea y la pegamos por aquí ok venga y tenemos eso mpv de mursa tan 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 aquí no vemos formato de anchura ni de tal y cual vamos a probar ahora qué pasa y vemos que por aquí bueno nos ha abierto mpv aquí no hay borde ventana como en m player y vemos como el reproductor aquí veis ok y bueno sí que no hay ningún tipo de latencia ningún ningún tipo de la que es simplemente para para mostrar aquí vemos que es 640 por 480 ok vamos a ver si está también es compatible con por ejemplo con cámara control por si queremos tocar en tiempo real el brillo y el zoom y todas estas cositas echamos esto para acá se puede agarrar por el bordecito al pasar el puntero vamos a ampliar y reducir sí 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 vamos a tocar por ejemplo el color aquí en gray en brillo en forest corre corre esto también es compatible así que tenemos otra buena opción lo podemos cerrar de la equis aquí mismamente y ya estaría y otra opción otra opción pues sería en la propia página de mpv en hija que es la que yo suelo usar siempre cuando uso mpv sería esta línea ok que más completa que la anterior que hemos visto antes copiamos aquí y abrimos la terminal y pegamos mpv de muxer creo que es prácticamente igual como la otra pero aquí fijaos que aquí sí podemos elegir resolución 1260 para 720 ideal por si te quieres mostrar una webcam para un video blog etcétera todo es cambiarle que 400 no sé qué por 300 no sé qué y cambiar la resolución formato mpg el driver v4 l2 en perfil bajo de baja latencia está viendo por aquí baja latencia ok que es la indicada para que la imagen si estáis grabando por ejemplo con un programa y está enseñando la webcam que no haya latencia y que el audio no vaya descompensado con la imagen eso está muy feo y eso distrae mucho que tú estés hablando y el audio vaya un segundo adelantado dos o tres o un segundo atrasado dos o tres así que le vamos a aplicar a intro a intro perdón y aquí veis que bueno como he puesto 1280 x 720 pues realmente es una imagen fuerte taca 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 veis que no hay latencia a latencia ok y ya está bien y bueno ahí está este no se puede agarrar de la esquina como m player no 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 se puede simplemente tenéis que no sé si alguna combinación de teclas pulsando al por ejemplo si agarraría yo tampoco y pulsando la tecla windows se mueve pero no se achica pulsando la tecla windows lo puede arrastrar para donde quiera bueno y sin pulsar la tecla windows también pinchando sobre la imagen ya está ok aquí está mi mano latencia cero y nada más y cerramos y entonces yo creo que con esto pues ya nos sobraría simplemente en el caso de que queramos mostrar la webcam nuestra captura de escritorio pues usando en gusev y usando m player y usando f play creo que era no usando f play ok y usando m mpv espero que os haya servido y nada más simplemente vamos a tirarle aquí un veto para ver cómo va este pequeño este pequeño mac mini grabando con voco screen con voco screen perdón voy como estoy madre dios con koa koa qué bueno que veis que no se pone 80 90 80 no bueno ahora puedes ganar el canal ya me ha dejado ahora se van al científico 90 dentro de lo que cabe pues se porta no se porta cuando veis estudio ya habría petado y bueno pues sí tenemos que tenerla a no ser que tengamos otro monitor y lo escondamos tenemos que tener la ventanita aquí de koa viéndola pero bueno es una ventaja porque vemos los minutos que llevamos decimos 14 minutos hay la virgen vamos a cortar veis que ya bajado 70 y pico es decir que yo creo que es ideal ideal koa para grabar en equipo viajitos que no soporten tralla 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 la tralla los recursos que que pide que pide obese estudio que es fantástico obese estudio fantástico pero quiere una cosa recursos que no tiene un voz más una chavarróncha no sobre el escritorio vivo venga gente espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en otra